Música Estamos ahora en el municipio de El Tejar, en la aldea de Santo Domingo, realizando una jornada de afiliación. Estamos recorriendo así el país, aquí vamos a otros municipios del departamento de Chimaltenango, vamos para San Andrés y Chapa, después estaremos en la cabecera, en algunas comunidades, después vamos a ir a Parramos, o sea, todo el día de hoy dedicado al bello departamento de Chimaltenango, llevando este mensaje de solidaridad humana, llevando este mensaje de construcción de un futuro diferente para Guatemala, algo distinto, y identificando también a nuestros liderazgos en cada uno de los municipios. Es el trabajo que estamos haciendo, no solamente acá en Chimaltenango, sino en todos los departamentos del país. Como sabemos, el partido político Cabal ya es un partido político, una institución de derecho público, que fue autorizado por el Tribunal Supremo Electoral. Ya vamos a realizar nuestra primera asamblea nacional para elegir al comité ejecutivo, que va a dirigir al partido durante los próximos tres años, y a partir de ahí vamos a realizar las asambleas de postulación de candidatos a alcaldes, síndicos y contrales, y asambleas departamentales para postular a nuestros candidatos a diputados. Hay que recordar que solamente faltan seis escasos meses para la convocatoria a elecciones, y dentro de once meses ya estaremos realizando la primera vuelta electoral. O sea que nos estamos preparando como un partido, como un movimiento de transformación nacional, transformación del Estado, transformación económica y transformación social. Para Altavoz Chimaltenango, ¿su nombre? ¿Y qué es lo que está aconteciendo a esta hora de la mañana acá en el municipio de El Tejado? Muchas gracias, Altavoz Chimaltenango, es un gusto. Hoy es un día muy especial para nosotros. Contamos con la grata presencia del doctor Edmond Muret, aquí en El Tejar, en Santo Domingo, específicamente. Y esta es una visita a las bases de nuestra organización, a la familia Cabal, con el propósito de seguir trabajando, invitando, para que se pueda dar siempre la afiliación y fortalecer nuestra organización. Ese es el propósito principal, porque el doctor está agradecido con la organización. Y dice el texto, mantiense que es significativo, dice el texto. Bienvenido a El Tejado, pueblo de gente trabajadora. Felicitaciones y muchas gracias a ustedes, gente trabajadora de El Tejado. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.